Va a estar poniendo totalmente en vivo, ahora sí ya entramos a la fase de selección y bloqueo de campeones, parche 10.3, Tyrone. Sí, y seguimos con el parche la semana pasada, así que podremos ver algún tipo de escena por parte de alguno de estos dos equipos, sigue siendo una campeona bastante fuerte, veamos cuáles son las prioridades de cada uno. Por el lado de Krimi Esports, bueno, el primer bloqueo va a ser Skarner, un Skarner que solo se lo hemos visto a lo que es Armando dentro de la liga, así que bueno, será algo que seguramente esté practicando Istrom durante algún tiempo. Porque si no, no le veo tampoco tanta prioridad por parte de Krimi, Istrom en su contrario, sí va por algo que todavía sigue siendo un campeón bastante fuerte dentro del carril superior, dentro de cualquier tipo de setup, sobre todo para intentar quitar a lo que es Armando de alguna línea. Por ese lado tenemos a Soraka bloqueada y bueno, y la OI que ha sido una especialidad dentro de Pillo, de lo que es Pillo en la escuadra de Istrom. Tiene un porcentaje de 100% de Winrell cuando llega a utilizar este mismo campeón y no solamente esa temporada, sino en la temporada pasada. Es un campeón que le gusta bastante a Pillo, el hecho de estar jugando con el empuje dividido dentro del carril superior y mantener hostigado al jugador contrario. Terminan por bloquear directamente a la peli o sacar a la escuadra del equipo de Krimi, debería de quitar exactamente el Rumble y le deja a Istrom que quite al set. Si no quita al set sería prioridad para la escuadra del equipo de Krimi dentro de estos momentos, un campeón que está bastante fuerte dentro del sector superior. Así que, pues venga, vamos a ver entonces cómo Istrom termina por plantear ese último bloqueo. Cuando Istrom jugó en contra de Krimi, Pillo en sus manos tenía a un campeón muy poderoso que pudo haber utilizado otra vez. En esta ocasión nos vamos a quitar de encima lo que es Lucian, está abierto Ornn, una selección muy fuerte que puede ir desde carril central hasta carril superior y sobre todo es un gran campeón que tiene un daño interesante. Set está abierto, entonces van a ir directamente los chicos de Istrom, aquí debería estar apareciendo o el jungla o el tirador para seguir manteniendo la presión dentro de la escuadra de Istrom y veamos si Krimi puede responder. Ellos tienen ahora, después de que Istrom seleccione, dos campeones muy fuertes. Recordar que Matas es un gran amante de jugar Jarvan, de jugar este tipo de campeones. Bueno, al final sale el jungla por parte de Istrom, como lo comentaba, porque bueno, igual quitarle el Jarvan a lo que es Matas, creo que le aplicaría bastante presión a Krimi y también le quitaría esa oportunidad de hacer una combinación tan fuerte como lo puede ser Ornn en conjunto con Jarvan. Exactamente, como bien lo mencionan, las cuales el equipo de Krimi entonces, que vamos a ver que termina por seleccionar dentro de estos momentos, dentro del sector superior me parece, selecciones interesantes, ¿no? El set que es un campeón bastante fuerte a raíz del juego temprano, juego medio. Vamos a ver qué tipo de prioridad le llegan a dar a este mismo rol por parte de la escuadra del equipo de Istrom. Si es que el Jarvan va a terminar por hacer la presión dentro del sector superior o si lo quieren para mantener la línea de manera directa que continúe presionando y ahora sí bajar de manera constante hacia el sector inferior. Dependerá mucho de qué tipo de bot lane vaya a tener la escuadra del equipo de Istrom. Krimi entonces, que saca directamente a la Kalista, estaban troleando con el Master Yi, esto no se lo volvemos a ver a la escuadra de Krimi en su vida, brother. Y se asome una pequeña Rek'Sai, que puede ser interesante, ¿no? Al final de cuentas va a ser Tariq con la Kaisa. Interesante la sinergia dentro del Karmic. Que Kalista, que nuevamente empieza a renacer dentro de la grita del invocador, es una campeona que cuando se le toca un poquito alguna habilidad, termina siendo muy fuerte dentro de la parte de competitivo. En solo Q no tanto, pero sí el competitivo creo que tiene demasiado, porque es una tiradora que tiene todo. Tiene salto, tiene desplazamiento, simplemente es forzoso que se desplace gracias al kiteo que puede llegar a tener con cualquier básico. Y luego, es un engage y un hard engage bastante sencillo para la escuadra que tenga a Kalista en sus manos. Y bueno, del otro lado, el Braum, que es una respuesta que para mí podría ser natural de alguna forma a lo que es esta Kalista. No solamente por el hecho del inquebrantable, sino también por la facilidad de que podrías tener un desengage con lo que es el Braum, gracias a la fisura glacial. Nos vamos a la segunda parte de bloqueos, en donde, bueno, el Rise es el primer bloqueo por parte de los chicos de la tormenta. Quita de manera directa al Rise, que ya lo hemos visto en bastantes ocasiones a Limit dentro del carril. Se entra en un par de ocasiones, de hecho, y es un campeón que le termina por funcionar bastante bien. Es cual, el equipo de Krim, que quita de manera directa a lo que es Ezreal para la escuadra del equipo de Eastern, que igual es un bloqueo totalmente dirigido a Demi, que es uno de los tiradores que más suele utilizar dentro de estos momentos. Ahora, ¿qué tirador debería seleccionar la escuadra del equipo de Eastern? O sea, estás hablando que tienes libre a la Senna todavía, tienes libre a la Shaya todavía, si es que quieres tener un poco más de presión. Y bueno, a ver, que Senna al final de cuentas es para poder escalar al juego tardío y ya sabemos lo que llega a ser. Ash también podría estar disponible para la escuadra de Eastern, ellos son los únicos que lo han utilizado. De hecho, por eso el bloqueo que tenemos de Ezreal. Porque, bueno, lo que ha sido Demi, y creo que es de los pocos jugadores que han jugado a Ezreal dentro de la greta del invocador, ahora en la división de Nortelcel, Ash estaba disponible. Pero al final, Shaya también es una gran opción. Recordar que es una campeona que tiene un desengage bastante grato gracias a su definitiva. Es complicado cazarla y cuando campeones como Ornn, como Kalista, como también Tariq con el deslumbramiento intentan hacer un enganche en contra de esta campeona, bueno, tiene la facilidad de utilizar su definitiva y seguir una combinación bastante poderosa lo que tiene la escuadra de Eastern. De hecho, si lo vemos, tiene demasiado potencial para seguir aplicando un 1-4, una combinación de un campeón haciendo split push y 4 peleando. Realmente me gusta mucho lo que empieza a proponer Eastern, por el lado de que es muy fuerte su combinación. No tienes un cataclismo, tienes un hora del show, tienes la definitiva de esta Shaya, y bueno, del otro lado, Creamy Sports tampoco se queda atrás. Ahora con este daño en área que puede llegar a tener gracias a Kartus y sobre todo la definitiva que le va a pegar sí o sí a todos los targets, es una importancia grande para la escuadra de Creamy Sports intentar sacar peleas por equipo tempranas, quizá algún tipo de escaramuza, esperar a que ese Kartus empiece a pegar fuerte. Recordar lo que hemos visto con algunos campeones, con algunos jugadores que tienen a Kartus en sus manos, se aplica mucha presión dentro de los primeros minutos, es un Kartus que en algunas ocasiones es casi imparable. Sí, me parece interesante cómo logra plantear este mismo draft la cual el equipo de Eastern, ¿no? Tomando en cuenta de que tienes una Shaya y un Brown dentro del sector inferior en contra de una Kaliste, de un Taric, no debería ser una Botlane que vaya a sufrir, sino debería mantener la presión en lo que buscaba la escuadra del equipo de Eastern dentro del sector inferior. Acá es exactamente qué va a hacer Tonight, si va a aprovechar esta misma presión para comenzar a acechar el carril central para visitar probablemente el tema de los dragones, o si bien lo que debería hacer es ir al sector superior, comenzar a sacar más ventaja con ese mismo Z, aprovechando su escalado dentro del juego temprano, juego medio, y a partir de ahí comenzar a subir de mejor manera al juego medio, juego tardío. Por parte de la escuadra del equipo de Creamy es una composición bastante buena para el tema de batallas por equipo, ¿no? Tienes la definitiva por parte del Taric, tienes también el Requiem por parte del Kungla, que antes de iniciar las mismas batallas por equipo ya tienes un daño asegurado y vas a tener una respuesta a la defensiva. Con el llamado al Dios de la Forja vamos a ver cómo el Imitation se va a convertir sí o sí en ese, pues vaya, punto cúnebre, esa pequeña piedra angular que va a construir las batallas por equipo por parte del escuadra del equipo de Creamy. Importantísimo el hecho de cómo vaya a manejar la fase de carriles por parte del escuadra del equipo de Eastern, donde, insisto, lo que buscan sí o sí es comenzar a generar ventaja dentro del carril superior, a mi parece. Yo en realidad sí discrepo un poco, yo creo que Zed es un campeón que puede sacar ventaja solo, lo hemos visto en muchas ocasiones con Akuma, así que para Tonight yo me gustaría más que me enfocara en la carril central y el carril inferior, pero bueno, lo veremos dentro de la grieta y el invocador, veamos también las predicciones de cada uno de la mesa de CAS y también la que ha tenido la gente con el hashtag DDHLOL para que también puedan estar comentando alrededor de las redes sociales de todos los partidos, así que iniciaremos tú esta tarde, ¿por quién te vas? Yo voy por Creamy. La escuadra de Creamy, en realidad Creamy creo que es una escuadra muy poderosa, así que yo también es el tercer lugar ahora en esta parte de la división de Norte del Cell, esperemos que Eastern, bueno, no se quede muy detrás, veamos también la predicción por parte del público, cuánto porcentaje se quedó alrededor de la escuadra de Creamy y cuánto porcentaje a la escuadra de Eastern, realmente no están tan disparejos, 58% en contra del 42%, las cosas están medio parejas. Sí, la verdad que sí, faltará ver porque, venga, del dicho lecho, los jugadores suelen hacer tremendos troles dentro de la partida, así que habrá que ver la escuadra del equipo de Eastern que se está jugando obviamente muchísimo más dentro de esta partida, la escuadra del equipo de Creamy que de poder sacar el punto estará llegando de manera más relajada a la fase de playoff, recordándole a todos ustedes que de los ocho solamente cuatro clasifican directamente a semifinales, así que no se lo pueden perder, comiencen ya con el hashtag DDHLol a través de Twitter porque lo vamos a estar pasando totalmente en vivo, Tyron, primera partida de cuatro que vamos a vivir en esta tarde. Así que bueno, vamos a ver entonces el versus que tenemos en esta tarde, bueno, la escuadra de Eastern está en la parte de abajo, Creamy Esports en la parte superior, tenemos entonces una combinación interesante de campeones, me gusta mucho lo que propone también la escuadra de Creamy, veamos si lo pueden enfocar, teniendo una definitiva casi global como lo puede ser la de IC, deberían tener bastante poderío. Me gusta que Calista está tan desaparecida de división de honor, que ni siquiera hay... Sí, que vamos a meter a la Calista, a la... Caixa. A la Caixa, me gusta, me gusta, me agrada, me importa poco que sea Calista. Bueno, ya estamos a nada entonces de poder iniciar este mismo enfrentamiento, así el parado por parte de ambas escuadras, Creamy enfrentándose a la escuadra de la Tormenta por un punto que sería importantísimo, inaugurando la fase de vuelta de la división de Norte del Sur. Así es, y de hecho, bueno, ahí estamos viendo entonces a los campeones que vamos a tener en esta partida y vamos a entrar directo a los campos de Runaterra para ver quién es el equipo que se quedará entonces en sus manos, el punto. Me interesará mucho ver a Fox con esta Zoe, es un canal de campeona que puede hacer muchísimo daño en cuestión de segundos, es una campeona que seguramente vamos a tener muy proactiva dentro de la grieta del invocador, pero enfrente tiene un IC que debería estar rotando sí o sí a muchos de los carriles, tanto superior como inferior, así que veamos cómo lo pueden empezar a ejecutar estos campeones. Ya sin más preámbulos, suenan los tambores de guerra, se escuchan las trompetas, bienvenidos a la grieta del invocador. Ya estamos entonces dentro, así inauguramos esta jornada número 8 de la división de Norte del Selgras por estarnos acompañando y a ver, que sí, o sea, que Fox al final de cuentas va con la portadora de Targon, pero es un campeón que conoce perfectamente a IC, o sea, le estás jugando con el Mei. Sí, en realidad es un campeón que de hecho lo veíamos mucho con IC y esto te puede dar una gran ventaja porque sabes cuáles son entonces los limitantes, el rango de las habilidades de cada uno de tu campeón rival, entonces no debería tener ningún problema IC, si sabe jugar bien, los primeros minutos debería de ser para él, sobre todo cuando llegue a nivel 2, ahí es el momento en donde debe de estar brillando este Pantheon. Exactamente, exactamente, aparte de que Zoe es un campeón que suele sufrir bastante con los mismos Gap Closer, así que pues venga, habrá que ver, es la realidad. Dentro de estos momentos el recorrido por parte de los junglas va a ser, pues venga, de manera normal, el Kartus que va a empezar dentro del sector de Blue y el Jarvan que va a empezar dentro del Espino Rojo. Ahora, pues venga, vamos a ver entonces qué es lo que pueda llegar a pasar. Dos equipos que, a ver, la escuadra del equipo de Cream, que si bien es cierto por posición natal, lo que quieras puede llegar con menos presión, pero la escuadra de Eastern que está teniendo arranques bastante buenos dentro de la misma partida, ¿no? O sea, por lo general el juego temprano de Eastern suele ser bastante bueno. Sí, sobre todo en manos de Tonight, cuando empieza a ser proactivo desde los inicios de la partida, entonces es cuando Eastern tiene un gran, gran zenith, ¿no? De alguna manera lo podría llamar eso, porque es el mayor punto donde empiezan a brillar los chicos de Eastern. Veamos ahora qué sucede dentro del carril inferior, Limitation en conjunto con Tyr, que lo decíamos en el pre-show, quizá Tyr no sea el mejor jugador dentro del carril de soporte, pero sí hemos visto que con Limitation se acopla bastante y se siente bastante cómodo. Tonight, que para mí se me hace un gran jungla, pero que no brilla siempre, no opto por intentar buscar un asesinato rápido al carril inferior, darle una ventaja a Demi, creo que sería lo mejor que podría ser dentro de este partido. No me digas, no me digas eso, eh. Tonight en todas las redes. A este, a este de Costa Rica para el mundo, no le termines por decir nada, pero cuidado porque no. A final de cuentas es demasiado complicado poder terminar por ahí. Limitation, Limit, Limit. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, compañero, colega, amigo, hermano? Cuidado porque le terminan por forzar el destello, madre mía. Pero es que, ¿esto qué es? Bueno, y esto es una gran ventaja, ¿no? Para los chicos de Eastern. O sea, sí. Tonight ahora va nuevamente hacia el carril inferior, va a intentar buscar rápido lo que va a ser la parte de sus enfriamientos. Está cerca lo que es Matas, hay que tener cuidado, pero Tonight entonces va a la carga. A ver, ahí va Matitas, ahí va Matitas de Monterrey para el mundo, de la tierra de la carne asada. Viene Tonight, no hay destello, no hay destello por parte del tirador de la escuadra. El equipo de Krimkidado porque ahí están los golpes conmocionantes que lo dejan totalmente parado en el piso. Primera sangre a favor del escuadra, el equipo de La Tormenta. Ay, madre mía, cómo nos pesan estos errores en Latinoamérica, Tyron. Vámonos sí o sí a asomarnos al bush donde no tenemos visión. Y que tir, que es el soporte, se quede cuidando la torre, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Que tir sea el que reciba la mayor cantidad de súbitos. Pero sí, en realidad las cosas están muy bien para la escuadra de Eastern hasta el momento. ¿Por qué? Porque sacaron la ventaja que necesitaban en el juego temprano para lo que era Demi. Demi tiene que escalar rápido, Demi tiene que sacar rápidamente su primer objeto. En ese momento tendrá una gran ventaja en contra de Limitations. Y ahora, no hay destello ni curación por parte del tirador de la escuadra de Krimkidado. Así que esto lo puede aprovechar. Los chicos de Eastern por lo menos cinco minutos tienen, cuatro y algo, para aprovechar que lo que es el señor Limitation no logre hacer nada. Exactamente, los jugadores de la escuadra del equipo de Krimkidado entraron totalmente dormidos. Tyron, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que ellos no terminaron por ingerir Bolt antes de poder iniciar la partida? Tú que estás totalmente en casa y que tienes el tiempo suficiente para poder trajardear de bronce a plata. Aumenta tu voltaje con Bolt, que no te pase lo mismo y no te quedes dormido como el tirador de la escuadra de Krimkidado. ¡Qué madre mía lo que se jugó! Sí, vamos a mandarle ahí un mensaje a lo que es Limitations e invitarlo a que se tome un Bolt antes del juego para que pueda estar mucho más atento dentro de la gretia y el embocador. Y hay algo que quería comentarte, que como te decía P, yo no debería tener ningún problema dentro del enfrentamiento del carril superior. Todo el empuje debe estar dentro del carril central, el inferior también. Bien, quizá una rotación por parte de Fawkes temprana antes de que Icy tenga su definitiva. Podría ayudarle bastante también a la escuadra de Easton, dado que seguimos sin destello por parte del tirador. Cinco minutos con tres lo que corre dentro de esta misma partida. Tyron, el primer dragón que va a ver va a ser un dragón de las montañas. Porcentaje de resistencias a quien logre obtener este mismo objetivo orgánico. La escuadra de la tormenta que ya se comenzó a separar un poco en el tema de oro. Estás hablando que Tunay se lleva el asesinato. Tunay debería sí o sí comenzar a aparecer como desquiciado a lo largo de todos los mismos roles. No como nosotros con los comerciales. Debe de comenzar a aparecer como desquiciado en todas las líneas para poder sacar la mayor ventaja de esos 300 de oro que se llevaban. Sí, y aparte, sobre todo porque es un Jarvan, es un campeón bastante móvil. Muy sencillo de levantar campeones por los aires. Muy sencillo de intentar aplicar algo de presión. Cuidado con esto. Estamos en ningún minuto, casi seis. Y la escuadra de Istrom empieza a merodear lo que es el dragón de las montañas. Hay que prestarle mucha atención a lo que es Matas. En el momento que tenga el Requiem, ahí empieza a ser un campeón mucho más bueno para hacer daño. Así que esperemos que estén muy atentos los chicos de Istrom y aprovechen la ventaja por lo menos que tienen momentánea. Porque la cuestión de súbditos, por lo menos no le está favoreciendo Tunay. Lo único que le favorece es el asesinato que tiene en este momento. Sí, o sea, como lo vimos. A ver, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Tunay en todas las redes que puede terminar por encontrarse a Matitas. Matitas que ya lo vio. Cuidado porque estaba ejerciendo bastante daño. Sin embargo, el estandarte de Masiano que es para poder alejarte del peligro. Sabía perfectamente que, pues venga, en el tema del recorrido podía haber ganado la escuela del equipo de Cream. Pero sí, es importantísimo, como mencionábamos antes de iniciar la partida, la fase de líneas por parte de Istrom. Tiene que sacar la mayor ventaja posible porque en batallas por equipo lo que tiene la escuadra de Cream es brutal. Sí, y ahora pensar qué sucederá cuando llegue el primer heraldo. No sé qué tan rentable sea que Pillo, en realidad teniendo a Pillo con Zed, que es un campeón súper fuerte, no hubiera tenido ningún problema de hacer el intercambio de líneas a lo que es Istrom. Sobre todo dado que tienen algo de ventaja los chicos de la Tormenta. Así que intentar buscar la rotación al carril superior y llevarse un heraldo podría ser bastante benéfico para los chicos de la escuadra de la Tormenta. Bastante, bastante. Pero bueno, ya estamos viendo entonces la construcción dentro del sector superior. Para eso va a ir por fuerza a la Trinidad. Pillo para seguir hostigando y cuidado porque aquí Tyr comenzaba a balanzarse. Limitations que le importa poco. Déjame farmear, maldita sea, le dice Limitations a Tyr. Tyr que le dice, bueno, avísame compañero, colega, camarada, que no le termina ahí por funcionar. Tyr que se ve forzado a utilizar su destello y su ignición de manera defensiva. Y ahora se pudieron haber arriesgado lanzando un destello también los chicos de Istrom y llevarse el primer asesinato. Pero parece que tampoco quieren arriesgarse suficiente. Recordar que han sacado una ventaja importante dentro de los primeros minutos de partida. Pillo gasta su teleportación en el carril superior. Así que esto me hace pensar que no van a intentar hacer ningún cambio de líneas. Así que ese heraldo me parece que va a venir a una rotación mucho más tardía. Pero que tiene que ser, sí, prioridad dentro de los primeros minutos de partida. Como bien, como bien lo mencionas. ¿Qué falta de comunicación tener en esa última jugada los chicos de la escuadra de Krim? Que en esos momentos, a ver, astutas, como serpientes. Terminaron por sorprenderla. Pero cuidado porque ahora sí viene la definitiva. El Requiem Demi que está bastante tocado. Y cuidado porque se ve forzado a utilizar su destello. De manera defensiva parecía Aisy volando como el que más. Pero ya había llegado tarde a casa. Ya le habían quitado el panecillo a la nevera. Llegó el hermano primero. No terminó por sacar absolutamente nada. Un pequeño aviso dentro del carril inferior. Y este es el call para la escuadra de Isom de buscar el heraldo de la grieta. Tienen la presión dentro del carril superior. Tienen la presión dentro del carril central. Bueno, ahora Aisy no se puede movilizar rápidamente hacia el sector del heraldo. Así que debería de ser un objetivo gratis para los chicos de Isom. Y de hecho es grato lo que hace Krim. Porque ese tipo de juego es lo que les comentaba. Es la gran capacidad que tiene el Pantheon para hacer emboscadas dentro de los primeros minutos. Al momento de llegar con 6. Y hacer un gran daño dentro de pocos segundos. Y los chicos de Isom tenían todos sus artefactos disponibles. Todos sus hechizos de invocador disponibles. Así que no tenían tanto problema. Pero son 5 minutos que ahora Demi y Chacón no tienen posibilidad de ser tan agresivos. Exactamente. Como bien lo mencionas. Como bien lo mencionas. Y bueno, estás hablando que ya son 9 minutos con 15. Dentro de esta misma partida, Tyron. Una partida donde la escuela del equipo de Krim ya comienza a proponer. A raíz de que sacaron el mismo nivel. Si es que ya cuentan con la definitiva. Tanto Dice como también Dematas. Terminan por hacer esto. Comenzar a castigar. Vamos a ver si es que pueden. Están lanzando todo al tanque. Le están lanzando todo al tanque. Le están lanzando todo al tanque, Tyron. Es que no entiendo absolutamente nada. Y Limitation dice. A mí déjenme farmear. A mí déjenme farmear, por favor. Me importa poco. 20 de oro por cada uno. Haciendo las matemáticas me sale mejor. Madre mía la escuadra de Krim. Entonces que no puede conectar. Que no puede concretar. Mejor dicho. Otra emboscada en el carril inferior. Mucho enfoque, ¿no? Por parte de Krim dentro del carril inferior. Pero hay que aplaudirle. De hecho, a la escuadra de Eastern. Que se acaba de llevar gran cantidad de definitivas dentro del carril inferior. Cuidado con Fawkes, que tiene que buscar entonces a Matas. Ay, mi madre. Podrían morir el señor Fawkes. Pero gracias a la burbuja dormilona, quizás se puede salvar. No, demasiado complicado. Terminan por usar los dos destellos. La kill, la kill, la kill, la kill. Dicen en mi solo queue, Tyron. Terminan por llevarse el asesinato dentro del carril central. Y bueno, Fawkes entonces que se ve forzado. A ir a base, a la fuente. Viendo todo de color gris. 10 minutos con 25 dentro de esta partida. Ya viene Daldo al sector central. Y cuidadito porque, madre mía, no lo va a defender nadie. Es que... No lo va a defender nadie, Dios santo. Para mí ese asesinato creo que salió menos rentable que lo que está haciendo la escuadra de Eastern en este momento. Hay que pensar una cosa, ¿no? Le están dando bastantes placas de la torreta a lo que es Demi. Demi que es el principal jugador que podría tener gran parte del daño dentro de esta partida. Ya solo tiene una asistencia, tiene placas, tiene la posibilidad de seguir con esta presión. Recordar que todavía tenemos la del carril inferior. Se quedó a una sola placa, lo que es el carril central. Así que para la escuadra de Eastern me parece mucho más rentable que lo que intenta hacer Krim, que es un asesinato y dejar atrás una Zoe que me parece que va a seguir escalando. O sea, Zoe, la naturaleza de esta campeona va a seguir escalando por defecto. Y lo que es Pantheon, entonces va a empezarse a reducir. El impacto dentro de Pantheon era el juego temprano. Pero el juego temprano por parte de Eastern ha sido mucho mejor. Y por lo menos hasta estos 11 minutos de partida, ellos llevan la delantera. 11 minutos con 28 lo que corre dentro del reloj Tyron. El segundo dragón que aparece dentro del sector inferior de Río. Y la escuadra del equipo de Krim que quiere llevárselo. Es de los Oceanos. Porcentaje, regeneración de vida. Cuidado porque allá está Batuna y termina por encontrar su roble. Madre mía lo que pega Fuchs. Que alguien por favor lo prene. Que alguien por favor lo prene. Lo que le ha pegado, le ha desinstalado totalmente. El Windows lo ha mandado a Karmaland. Y cuidado porque aparece Kanra. Aparece la cabra. Termina por levantar a varios. Viene el Requiem que no se lleva absolutamente a nadie. La escuadra de Krim entonces que se lleva a Tunai. Y se lleva también el dragón de los Oceanos. Hay que tener cuidado con este tipo de peleas. La escuadra de Eastern, bueno, sale con la ventaja por lo menos llevándose a Matas. Y me parece que también a Tyr. Son los dos campeones que terminan muriendo rápido. Pero después se separa bastante la pelea. Bueno, es muy importante que Pillo haga este tipo de jugadas. Porque al final es Pillo el único que puede aguantar la mayor cantidad de daño. Ahora es mi turno, ¿no? Pero el punto aquí es que se queda Tunai demasiado, demasiado endeble. Con muy poca vida. Gasta rápidamente el cronómetro. Pero aún así no es suficiente porque Limitations empezó a hacer daño. Y lo que era Dani todavía no estaba cercano. Así que por el momento las cosas quedan interesantes para la escuadra de Krim. Que ha respondido por lo menos una batalla por equipos. Madre mía. Ay, mi madre. Ay, mi madre. En estos momentos la escuadra del equipo de Krim. Entonces, que, pues bueno, sí. Mucha sinergia en batallas por equipo. Muchas definitivas que logran tener, pues venga, una conexión tras otra de manera interesante. Sin embargo, la escuadra del equipo de la tormenta. Que ha sabido responder de buena manera. Pescaban a Tunai en solitario. Y después Fawks que aparecía para poder llevarse al asesinato. Trece minutos Tyron dentro de estos momentos. Y si bien es cierto que mientras más avanza la partida, estás hablando de que la composición por parte de Krim va a escalar de mejor manera. Porque, a ver, el Rekiem ya va a tener más daño por parte de la cosecha oscura. Kanra ya va a estar mamadísimo. Limitations va a tener la velocidad de ataque necesaria para poder comenzar a hacer estragos en batalla por equipos. Pero, ¿qué pasa si la Zoe sigue escalando? Si no la frenas y en un pequeño pick-up te dejan un 5 contra 4. En realidad creo que escala mucho mejor la escuadra de Easton. O sea, a mi parecer Easton escala mucho mejor. Porque ninguno de sus campeones decae. El único campeón que sí decae muy fuerte dentro de la escuadra de Krim a lo largo del tiempo de la partida va a ser Icy. Se va a hacer un campeón que solamente puede proporcionarte una definitiva. Y que si no la siguen podrías quedarte en una situación muy complicada. Donde hay demasiado control de masas del otro lado y te podían eliminar muy rápido. Y los campeones que sí van a escalar demasiado bien va a ser Matas. Al final Matas va a tener mucho daño. Pero el problema es que no es un tanque como tal. Es un campeón que simplemente proporciona daño explosivo. Y del otro lado, si la escuadra de Easton la juega bien. Y como ha estado jugando el early game. No debería tener tanto problema. Aunque sean batallas por equipo. Habrá que ver, dijo el ciego. Habrá que ver, dijo el Easton. Tyron, 14 minutos. La escuadra del equipo de Krim que continúa presionando el sector inferior. Y no van a poder defenderlo. Y no van a poder defenderlo. Vamos a ver cómo responde la escuadra del equipo de Easton. Que sí, va a presionar entonces el carril central. Y va a intercambiar entonces la torre tanto de la botlane por la del carril central. Que ya está. Venga, más muerta que muerta. Y ahora no hemos dicho una cosa que también es muy importante. El factor Brom dentro de esta composición. Es muy importante porque le podría quitar a Kanra lo que sería el llamado de Dios de la Forja. Y dejarles sin oportunidad de utilizar una de las fuentes más grandes de control de masas. Así que esperemos que para Krim esto ya esté al tanto. Porque también en el partido anterior ellos tenían un on y un Brom les terminaba quitando cualquier tipo de iniciación dentro de la partida. Es importante, es importante Tyron. Pero bueno, habrá que ver el tema de la ejecución. Porque muchas veces ahí fallamos tantos equipos. A ver, cuidado, porque ahí viene la rotación hacia el sector superior. Saben perfectamente de que está el heraldo de la grieta. Y no se lo quiere dejar la escuadra del equipo de la Tormenta. Vamos a ver, cuidado, que aquí te podía terminar por armarse tremenda fiesta. La escuadra del equipo de Krim que dice, me importa poco, ya han ganado el centro. Pero efectivamente la escuadra del equipo de Istrom entonces que no lo va a terminar por favor. Y sobre todo sabemos que lo puede ceder. Porque bueno, Pillo se va al carril inferior a sacar la cuestión de súbditos y intentar sacar la torreta. Y bueno, Shaya y Brom se quedan en el carril superior sin ningún problema. Yo creo que para su plan que ha tenido Istrom de ganar el early game le ha venido bien. El quedarse tampoco sin ser tan agresivos. Así que han respondido buenas cosas. Pillo se mantiene todavía bastante fuerte. Tiene 140 súbditos en contra de 130. Y bueno, otra torreta que va a ir para las manos de Pillo. Pillo está totalmente intratable. Estás hablando que Pock iba a poder hacer ese mismo Orn dentro del sector superior. Que Orn es más por el tema de lo que te puede dar en batallas por equipo. Y el set, bueno, en línea te termino por destrozar. Si no me crees, pregúntale a Paquito en solo Q. Que no sabía qué hacía el campeón después de dos semanas en su lanzamiento. Pobre Paco, 16 minutos con 25 Tyron en estos momentos. Pinto a la escuadra del equipo de la Tormenta que continúa sacando objetivos. La diferencia ahora todavía no se despega de manera abismal. Pero son dos estructuras las que tiene a favor. Y cuidado porque terminan por sacar a la escuadra del equipo de Krim. Este mismo Heraldo quieren recuperar el posicionamiento del sector central. Sí, y daño le va a hacer a este Heraldo. Si es que... No, en realidad ya no. No hay posibilidad de intentar hacer daño con ese Heraldo. Pero podrían buscar algo con esa bruja dormilona. Debería hacer la iniciación por parte de la escuadra. Ahí son Pillo, ya se está acercando. Y recordar que hay un dragón ya disponible. Y estos son los dragones que ya son importantes. Porque debes de calcular la mayor cantidad. Y tener entonces el alma del dragón de Fawkes. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre lo que pega Fawkes! ¡Ay, mi madre lo que pega la Zoe! ¡Que alguien por favor la detenga! Cuidado porque esa misma estrella saltarina que no terminaba por impactar. ¿Quién va a terminar por llevarse este dragón de los infiernos? Tairon, son 17 minutos y se puede oler la tensión dentro de estos momentos. Allá va Matas, allá va Kanra. Todos en fila india, me importa poco. ¡Cuidadona! Aparece Tuna y termina por asegurar al dragón. Podría venir la respuesta de Krim. No, demasiado complicado. ¡Claro que sí! ¡Viene la cabra cabalgando! Pero Chacón que se pone como el roble termina por evitar el mismo enganche. Va a ser un precio que estoy dispuesto a pagar, dice la escuadra del equipo de la Tormenta. Vendrá el soporte. Lo intercambian por un dragón de los infiernos. En realidad creo que Chacón ejecutó mal ahí el intento de defensa dentro de la escuadra de Ison. Y aún así pueden volver a enganchar a estos muchachos. Y mira Demi. A ver, cuidado porque entraba el cataclismo Kanra que se está tanqueando absolutamente todo el daño a la torreta. Le importa poco el tipo. Es una maldita pared. Va a continuar el asedio por esa primera estructura del carril central. Demi que intenta pegar lo que puede. Sin embargo, el daño no es suficiente. Nadie puede bajar a Kanra estos momentos. Pero sí van a poder salvar la primera estructura del carril central, Tayron. Hay dos cosas que quisiera comentar. Primeramente creo que Chacón se equivoca al aplicar el Inquebrantable hacia adelante. Porque recordar que si lo aplica de esa manera, sí lo levanta. Y cuando levantan a lo que es Chacón tiene la imposibilidad de intentar escaparse. Si lo hubiera utilizado cuando apenas lo había llamado lo que era Kanra, entonces no solamente lo hubiera cancelado, sino se pudo haber escapado. Porque recordar que el Inquebrantable te da una velocidad de ataque de movimiento extra. Y bueno, en la segunda parte, la escuadra Cream intentando hacer algún tipo de sumergimiento. Pero lamentablemente lo que es el resplandor cósmico por parte de Tyr no conecta con la mayor cantidad de jugadores. La definitiva que es muy importante para ser integratable a sus rivales no termina conectando con la cantidad necesaria. Como bien lo mencionas, 18 minutos con 59 segundos dentro de esta primera partida la escuadra del equipo de Eastern, que esto ya lo viví, Tyron. Esto es un déjà vu. Así estaba la partida pasada. La primera partida, como iniciábamos la división de Norte del Ser, era contra estos dos titanes. Estos dos titanes estaban midiendo la escuadra de Eastern, que sacaba ventaja en el juego temprano. Pero después que no sé qué tipo de tweet de la poderosísima máquina cementera del Cruz Azul terminaba por aparecer en redes sociales apoyando a la escuadra del equipo de Eastern y luego Chacón, que está más desposicionado que qué te cuento, terminan por quemarle el destello al soporte otra vez en solitario. Y esto, 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 esto es lo que le pesa a la escuadra de la tormenta, Tyron. Después de que terminamos la fase de línea, no son los mismos tanques que veíamos en los carriles. Sí, en realidad es muy curioso que Easton tenga el mejor early game dentro de la división de honor y que después en el mid game caigan demasiado, decaigan tanto. Y esto es preocupante porque para una escuadra de Krim que pueda aprovechar errores del rival, no deberías de dejarle este tipo de aperturas para que ellos simplemente sigan avanzando hacia adelante. El punto de Chacón es, ¿por qué quedarse ahí si no tienes revelador, no tienes forma de poder sacar la visión? ¿Qué sigues buscando en ese sector? Ahora comienzan ya todo lo que hay algo curioso. Y es de que ahora nos pusieron una pantalla enfrente para poder ver un tanto las reacciones de la gente, ¿no? Para poder ver el chat y cuidados por el estilo. Entonces, los chicos, pues hay unos chicos ahí peleándose de que yo, nadie le gana a mi GAR en full AP, ¿no? Y ya, pues la verdad es que nadie le gana a mi H de velocidad de ataque y me llevo con cosecha oscura porque está rota la definitiva. Bueno, pues yo le quiero decir a todos ustedes que próximamente se van a abrir las inscripciones al circuito, al circuito, al circuito de League of Legends de división de honor para poder ascender a esta misma liga. Tyron, no hay descenso dentro de esta primera, pero sí después. Así que hay que estar pendiente de todas las redes sociales, para que, a ver, Paquito y Pepe, que se están peleando en el chat, terminen por mostrarse cómo se debe. Sí, los circuitos nacionales que pueden ser su pase directo hacia la parte de la división de Nortals. El recordar que solamente hay descenso en la parte de clausura, así que estar muy atentos a todos los que quieran seguir ingresando al máximo competitivo nacional que tenemos aquí en México. O sea, que se olviden de Clash, ¿no? Clash lo juega cualquiera. Hasta yo lo jugué, imagínate, ¿no? O sea, Clash lo juega el becario que vive en Ecatepec, le llegan dos megabytes de subida y que tiene un Pentium, ¿no? Entonces, era una cosa horrible tratar de jugar con Alexis en Clash porque el tipo tardaba una hora en cargar, no podíamos analizar a los equipos y luego de repente se le iba la luz que porque estaba colgado de un diablito en Ecatepec. Entonces, ustedes que en verdad quieren terminar por jugar como profesionales, ya lo saben, sigan las redes sociales de Liga de Videojuegos Profesionales en todas las redes para que estén pendiente próximo a las inscripciones y tú puedes ser el próximo Ali Bracamonte de México. Sí, estaría bueno entonces ver más promesas dentro de League of Legends Nacional. Y bueno, ahora veamos qué va a aplicar la escuadra de Easton. Hay un dragón de los infiernos que está a punto de salir. Los chicos de Cream, de hecho, todos hicieron el reset. Regresaron a la base para intentar buscar también este factor de intentar buscar el dragón infernal. Muy importante dentro de esta partida. Hay dos ya a favor de la escuadra de Easton. Como bien lo mencionas, 22 minutos con 18 dentro de estos momentos. Tyron, otra vez la escuadra, el equipo de Easton que ya sacó ventaja. ¿Qué haces con la ventaja? A ver, ¿ya te aceptó la cita? ¿Qué vas a hacer después? ¿A dónde la vas a llevar? ¿A dónde la vas a invitar? ¿Tienes enfrente a tu crush? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ya te aceptó salir contigo? ¿Estás diciendo que la prueba más fuerte, que era poder que te viera la cara, los ojos, que viera tus fotos en Instagram y después de eso terminase por aceptar? Ya lo hiciste, papi. Ya tienes casi medio win en la bolsa, pero es que después la escuadra del equipo de la tormenta se queda. Pareciera que se queda sin herramienta o sin saber qué hacer. Estamos teniendo una partida que ahora ya está trabada dentro del sector de Río. Hay un próximo dragón. Esto deben de pelearlo sí o sí ambas escuadras. Hay que tener mucho cuidado con Icey, que puede llegar rápidamente con su definitiva. Así que esa descarga estelar que puede utilizar Icey, es muy importante que no la pierdan de vista, porque de alguna manera si Khan reinicia de buena forma, podría ser el finiquito para que Krim tenga la cantidad. De hecho, ahí viene el llamado al dios de la forja. Pero es totalmente cerrado por Chacón. Madre mía, Chacón para el mundo, pero cuidado porque termina por meterse en solitario. Icey termina por meterse en solitario. Podría que haber vendido o no. El destello que termina por salvar la vida, pero es que no hay manera por parte inicial. Aparece Tunae para tratar de cerrar la maldita pinza sin embargo. No viene el cataclismo. Lo han frenado antes, lo han lanzado, pero es tarde Tunae, 10 años tarde. Allá aparece Pillo. Va a tratar de llevarse a Icey. Y se mete en medio de todos. Asesinato doble para el carrerero superior de la escuadra. El equipo de la tormenta. Pero cuidado porque aparece Demi. Demi, el eterno de 17 años. Amawawa Shinderiu termina por aparecer Matas. Desaparece a todos como Thanos. Se llevan un exterminio. ¿Pero qué ha pasado en esto, Tyro? Y en realidad la escuadra hizo un pelea de una manera garrafal, diría yo. Aquí es donde se empieza a ver esa disparidad entre estos dos equipos. Cream tiene una mejor comunicación dentro de las peleas por equipo. ¿Y por qué lo digo? Porque ya habían ganado de alguna manera mucha presión quitándose de encima lo que era Icey. Pero luego lo que es el señor Tunae en conjunto con Pillo intentan hacer un flanco que no termina siguiendo nadie. Y eso aproximadamente deja a dos jugadores que eran muy importantes en solitario. Tunae recordar que ya había utilizado su cronómetro y que ya no tenía posibilidad de hacer el mayor tiempo suficiente después de utilizar ese cataclismo. Así que para mí la escuadra de Iceroom simplemente está fallando en lo más importante que es la ejecución dentro de las batallas por equipo. Es que esto no lo entiendo, Tyron. Esto no lo entiendo. ¡Nanda, tú, maldita sea! ¡Nanda, tú, estás hablando! Que otra vez la escuadra de la tormenta escala de buena manera. La fase de líneas lo hace bastante bien. Tenían, pues venga, una ventaja no tan grande, pero sí considerable para comenzar a trabajar a raíz de eso. Aparece la escuadra del equipo de Cream, una batalla por equipos. Y otra vez donde se ve desconcentrado la escuadra del equipo de la tormenta. Donde más le duele terminan por poner directamente el limón y salen la herida. Vaya manera por parte del escuadra del equipo de Cream. Acá tenemos la repetición. Sí, aquí es lo que yo te digo. Primeramente porque Icey ya estaba demasiado desposicionado. Ok, hasta aquí todo bien. Pero luego Tonight intenta forzar en conjunto con Pillo. Nadie lo sigue. Hay definitiva por parte de Tyr. Esto evita que hagan algo en contra de Limitations. Y bueno, ¿dónde está Fox? ¿Dónde está Demi? No están cercanos para hacer daño. Cuando tienes a cuatro jugadores intentando buscar en contra de Pillo. Obviamente le van a ganar. Y bueno, decir que Limitations todavía ni siquiera había utilizado el llamado del destino. Y todavía había Requiem por parte de lo que es Matas. Así que mala ejecución por parte de Easton. Y gran respuesta por parte de los chicos de Cream. 26 minutos con 38 lo que corre dentro de esta partida. La escuela del equipo de Easton. Que en estos momentos se me afigura a mí y mi equipo de amigos en el Clash pasado. Empezamos con Toy Low. Después nos callamos a pedazos. Tyron, ¿qué está pasando? Estás hablando de que, folks... A ver, a Zoe sigue ejerciendo un daño brutal. Así que poder cazar probablemente a Matas. O poder cazar probablemente a Limitations. Podría ser interesante antes de iniciar una batalla, por ejemplo. Y de hecho ha castigado muchas veces a Tyr. Pero el problema aún ha sido que no se ponen de acuerdo los chicos de Easton. Eso es lo que a mí me preocupa más. No he visto en ningún momento a Chacón parar la definitiva por parte de lo que es este Canra con el Inquebrantable. Quizá esperando lo utiliza, pero en el momento que hace No-Cow. Así que para mí eso es una mala ejecución. Y seguimos viendo este tipo de jugadas en donde podrían ser malas para la escuadra de Easton. Chacón que se está arriesgando demasiado para ese Ice. Y desde arriba volando como el que me ha cuidado porque quiere llevarse el asesinato en contra de Chacón. Sin embargo, el daño que no era suficiente para poder llevarse al soporte de Sonora para el mundo. 26, 26 minutos lo que corre Tyron. Y ese Nashor que ya se terminó por asomar dentro del sector superior. Cuidado porque está Fox. Terminan por gastarle el cronómetro. Aparece la definitiva. Esto va a ser un sumergimiento. Sí o sí cantadísimo. Terminan por llevarse al carlero central del escuadra del equipo de Easton. Y después Tyr que termina por venderse bajo la torreza tan grande del mundo. ¡Aparece! ¡Que alguien por favor pare a matas! ¡Que alguien por favor frene al norteño! ¡Los está haciendo carnita asada! Y tremenda tortilla de harina en el cual terminó por moter en el asador. Y los está metiendo uno por uno Tyron. Con guacamole el norteño se los está llevando directamente a la bolsa. 7 a 1 el jungla de la escuadra de Krim. Y es lo que comentaba. La mayor preocupación para Easton iba a ser ese campeón que está dentro de la jungla de los chicos de Easton. Aquí en el 2 contra 1. Bueno, Kenra no va a tener tanta posibilidad de intentar buscar algo. Pero va a ser un varón para la escuadra de Krim que les va a proporcionar 5 minutos por lo menos para poder empujar de buena forma. Los chicos de Krim tienen una gran cantidad de presión. Y los chicos de Easton que no han podido responder y que de hecho sus intentos de respuesta salen bastante mal por la ejecución. Porque Fox se queda demasiado tiempo en el carrera central en conjunto con Chacon. Cuando ya no tienen destello, cuando no tienen posibilidad de escaparse. Y tienes 3 campeones que te pueden hacer sumergimiento, te pueden empezar a hacer daño. Y bueno, para mí la escuadra de Easton, como les digo, siempre tiene un gran early game. En el mid game se nos desinfla. Es un déjà vu de la escuadra del equipo de la tormenta. Se están jugando muchas cosas dentro de esta partida. Bueno, se siguen jugando muchas cosas dentro de esta partida. Pero tiene que comenzar a recomponer sí o sí en la realidad. O sea, no está funcionando en el tema de batallas por equipo. Chacon que en más de una ocasión se ha visto, pues venga, sobre extendido de una manera bastante grosera. Cuando debes estar sí o sí pendiente con tu equipo para poder frenar esa misma iniciación por parte de Canro. Lo que pueda llegar a ser Icey con esa misma definitiva. Frenarlo de una con la misma fisura glacial. Al 28 minutos con 36. Es cual, equipo de la tormenta que va a comenzar a rotar hacia el sector inferior de Río por ese próximo dragón de los infiernos. Y me extraña tanto que Easton haya tenido un gran early game y después no haya podido aprovecharlo de alguna forma dentro del juego medio. Tenemos un Matas que iba a 0-0-0. Ahora 7-1-3. Y realmente eso ya es demasiado daño en conjunto. Y no tenemos tantas resistencias por parte del otro lado. Bueno, tenemos armaduras Petrias, ya tenemos bastantes. Mira el top, mira el top. Bueno, el top se está destruyendo. Pero van a intercambiarlo por un dragón. Sería el tercero. Recordar que hay también varón para la escuadra de Krim. Así que eso mínimo es una torreta de inhibidor. Bueno, a ver, terminan por intercambiar entonces la primera estructura por el dragón. Y la segunda estructura por el dragón. Cuidado porque ahí viene iniciación por parte de la escuadra. El equipo de Krim están en solitario. Aparece la cabra, termina por levantar directamente. ¿A poco lo dejan totalmente vendido? Chacón que no está viendo lo duro, sino lo tupido dentro de esta partida. Limitation que ha terminado por usar el destello de manera agresiva. Y cuidado porque Demi está más muerta que mi última relación. Matas que se lleva otro asesinato. Esto se ha acabado. Esto se ha acabado, Tyron. Son dos jugadores que van a tratar de defender por parte de la escuadra. El equipo de la tormenta, Piyo y Tunay. Piyo, el íntimo. O sea, Piyo que ha estado jugando con East Storm desde hace un año completo. Tiene dos temporadas. Todos se van de la tormenta. Y Piyo es el capitán que se hunde con el Titanic. Sí o sí, me importa poco. Mujeres y niños primero. Piyo en estos momentos vuelve a tener el déjà vu que vio tanto en la temporada de apertura el año pasado, como en la temporada de clausura el año pasado. Y es muy importante que a pesar de tener un gran draft por parte de los chicos de East Storm, no han podido sacarle ese jugo que tienen. Tienen la posibilidad de hacer un exterminio completo y para nada ha llegado dentro de este sector. Veamos si ahora pueden defender por lo menos lo poco que les queda. Los chicos de East Storm que realmente tienen que estar muy atentos porque ya no hay dos inhibidores. Y este tipo de jugadas han pasado un sinfín de veces. Que simplemente los cazan, desposicionados, sin oportunidad de escape. Y los chicos de East Storm no pueden hacer nada porque no tienen esa forma de responder tan rápida como la pueden tener los chicos de la crema. Ellos sí tienen forma de llegar rápido con una caída celestial por parte de Icy. Con Canra que también puede hacer muchísima presión gracias al llamado de la forja. Así que los chicos de East Storm realmente ya están muy precarios. En esta partida, 48 mil en contra de 55 mil la diferencia en el oro. Sí, son tres dragones, pero va a ser muy complicado intentar sacar el cuarto dragón porque ya no hay dos inhibidores. Pero qué caro le salió a la escuela al equipo de East Storm ese dragón. Es caro, carísimo. O sea, los tipos estaban pagando una factura que honestamente no les alcanzaba la plata que tenían dentro de su bolsillo. Sí, para que a ti en casa no te pase esto y no pagues de más por tus datos en tu celular. Déjame decirte que con la red 4G de Telcel, claro que sí, con poquito varo, te termina por alcanzar todo el mes paquetes ilimitados de Telcel para que vayas viendo tus videos, para que vayas viendo también la liga en el metro. Y si la quieres ver en el taller, si la quieres ver en la escuela, si estás en casa con la novia y está la suegra, la suegra quiere ver la novela, que te importe poco, campeón. Ven, ciérrate al baño y prende con tus datos ilimitados el mejor contenido de Liga de Videojuegos Profesional México. Gracias por tanto, Telcel. Veamos ahora qué sucede porque esta es la última defensa por parte de la escuadra. East Storm realmente ya no tienen gran oportunidad para intentar sacar alguna ventaja. Así que los chicos de East Storm solamente tienen que intentar defender y esperar un milagro. Por lo menos la inicición por parte de Grimm que es bastante poderosa. A ver, cuidado porque viene el llamado el dios de la forja, termina por levantar a Fox. Están bastante tocados, esto podría terminarse en cualquier momento. El daño que están recibiendo es totalmente enorme. Tyron Chacón que se va a tocarísimo para ese Tunae con el cataclismo, tratando de defender lo poco que le queda. Sin embargo, no hay daño, no hay momento. Y ahora sí viene el rey que me pega. Esto está roto, esto está todo roto. Tyron lo que está pegando el jungla de la escuadra del equipo de Grimm es que no tiene ni hombre ni apellido. Cae directamente en la primera estructura que defiende el Nexo. La segunda que va a tener la misma historia. Sí, realmente ya no pueden hacer nada. Pillo que intentaba buscar algo en contra de Matas, pero realmente no hay nada más que hacer. Chacón que tiene que guardar el KDO, si no se va a quedar totalmente destruido. Y con esto, vuelan los cristales color rojo. Tenemos GG. Punto y partida para los chicos de Grimm.